Miembros de la cesada gestora de Ciudadanos en Alcazar de San Juan han ofrecido una rueda de prensa para protestar por su cese y aclarar su postura de no participar en las listas electorales de la formación naranja mientras no les den una explicación. Explicación que han pedido a la Secretaría de Organización Provincial y al Comité de Garantías sin obtener una respuesta de nadie responsable en el partido. Como recuerdan, la Junta Directiva Alcazareña fue destituida en bloque al filtrarse unos tuits desde particulares de contenido sexual desde la cuenta corporativa. Si evidentemente ha habido un problema, como todos sabéis, que fue el tema de las redes sociales, la Junta Directiva son siete, o éramos siete, y destituyen a los siete. Creemos nosotros personalmente que lo que hay que hacer es tomar medidas contra quien haya hecho algo, que ha utilizado unas bases y unos elementos del partido que son corporativos. Consideran que deberían haberles dado explicaciones y depurar responsabilidades, pero no la han obtenido por lo que han decidido no formar parte de las listas hasta que alguien les aclare la situación. Tres miembros de la gestora nombrada, por el contrario, sí que han decidido seguir en el partido y formar parte de las listas. Tres de nuestros compañeros han tomado la decisión de seguir adelante y de hecho son los que están ahora mismo en la Junta Rectora provisional. A nosotros se nos ha ofrecido hacerlo, estar dentro de esa Junta Rectora, pero hemos dicho que no hacemos o no damos un paso adelante mientras que no ordenen una explicación, porque ante todo necesitamos una explicación. Necesitamos una explicación porque los dos tenemos unos negocios y a nivel de pueblo se nos está diciendo que es lo que pasa y que no hay aclaración de ninguna clase y claro, eso nos está afectando a nuestros negocios, a nuestras personas y a la tranquilidad de nuestras familias. Los representantes de Ciudadanos se sienten ninguneados después del trabajo de más de cuatro años que llevan haciendo. Consideran que la de Alcázar ha sido la agrupación más activa de la provincia. Aquí, de los siete que estábamos, el tema de los Twitter estaba acotado en cómo se escribió y quién lo escribió. Los de otros cinco restantes no teníamos ningún tipo de responsabilidad sobre esas redes sociales, no teníamos ningún tipo de conocimiento, pero es que como tampoco nos han puesto esa excusa, es que a día de hoy no sabemos la excusa, pero es que tampoco ni nos contestan a los correos electrónicos, ni nos contestan el Comité de Garantías. Se comenta que María Jesús Pelayo, después de abandonar el Partido Popular, va a formar parte de las listas. Preguntados por ese rumor, afirman que no saben quién formará las listas y dicen que a ellos también les han llamado de otras formaciones. Valoraremos si entramos en una lista o no entramos en una lista. A día de hoy no entramos en la lista porque no nos lo han aclarado correcto, pero aparte de eso, como bien ha dicho Reyes y como bien ha dicho Gema, a María Jesús la habrán llamado, pero a nosotros también ha habido dos formaciones políticas que están deseando, sabiendo la situación que tenemos dentro de nuestro partido, en hacerlo. Y nosotros hemos decidido que no vamos... Para terminar y por si fuera poco, los miembros de Ciudadanos también confiesan que han sido amenazados por su partido si daban esta rueda de prensa. Llamó una persona a otra, el coordinador provincial, que es de Valdepeñas, ¿no? Sí, Raúl Pérez. Le decimos su nombre y sinceramente, estamos amenazados a través de nuestro coordinador de la gestora, por eso estoy grabando la conversación, a denunciarnos por dar esta rueda de prensa. Sí, sí, sí. Así os lo digo. Consideran que no pueden formar parte de un partido que quita y pone a gente como quiere y sin dar ningún tipo de explicaciones.